La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Música Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Estamos nuevamente con ustedes, Alexis Ramírez en la grabación, Carlos Vélez en la realización del programa radial que realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Está con nosotros nuevamente Gerardo Neugovsen. Hace, bueno, el año pasado lo tuvimos como invitado en el programa hablando de las industrias creativas, y hoy lo invitamos a Gerardo Neugovsen. Él es el director académico del Diplomado Internacional de Industrias Creativas y Gestión Cultural. Vamos a hablar de este diplomado, pero desde el punto de vista de los proyectos que ya están o que han venido realizando los participantes en este diplomado, pero también de un trabajo en red que se viene haciendo en varios países de Latinoamérica donde se están creando diplomados de este tipo y donde entonces el tema de las industrias creativas y culturales se está convirtiendo. Desde hace mucho tiempo hay una gran tendencia hacia estas industrias creativas y culturales, pero hoy podemos hablar específicamente de cómo Gerardo Neugovsen ha venido integrando personas de distintos países, expertos en la materia de estos países y entre todos han venido construyendo esta red para la creación de este tipo de diplomados. Como les contábamos en la anterior ocasión que tuvimos como invitado a Gerardo Neugovsen, él es argentino, pero también es holandés, pero vives en Panamá. Bienvenido, Gerardo, nuevamente al programa Radial. Está nuevamente entonces en Medellín, al frente, como decía, de la dirección académica de este diplomado. Para comenzar, Gerardo Neugovsen, quisiera que habláramos precisamente de ese trabajo en red que viene usted haciendo con varios expertos en Latinoamérica. La idea de crear una red de aprendizaje, de enseñanza, vinculado con las industrias creativas a nivel latinoamericano, e incluso iberoamericano, ya te cuento algunas novedades, surge de observar que en muchos países, en muchas ciudades latinoamericanas, hay muchísima actividad de industrias creativas. Cada lugar tiene sus particularidades, pero no hay conexiones entre estas experiencias. Con lo cual hay mucho conocimiento que se pierde y no hay posibilidad de enriquecernos mutuamente. Entonces empezó a surgir, empecé a plantear la posibilidad de ir creando diplomados en distintas ciudades y a través de una organización internacional, que es Tical Ideas, en alianza con una universidad también internacional, surge esta idea de vincularlos, de tal manera que los estudiantes de un diplomado en Medellín puedan hacer trabajos e intercambiar ideas y generar nuevos negocios también con estudiantes en Buenos Aires, o en Mendoza, en Argentina, o en Panamá, o en otras ciudades donde se va a ir creando este diplomado. Bueno, y mencionemos entonces por qué Iberoamericano. Iberoamericano porque surge también ahora la posibilidad de una universidad en Valencia, en España, que se ha interesado por este proyecto. Han creado recientemente un área de industrias creativas y se han contactado con nosotros para ver si podían integrarse a esta red. Así que estamos en pleno proceso de, digamos, de instalar los diplomados y de ampliar las ciudades en donde esto se va a ir dictando. Gerardo Nugovsin, y estoy leyendo aparte de su descripción como de su perfil profesional, dice, ha construido una sólida trayectoria internacional desarrollando contenidos curriculares, que es de lo que estamos hablando, de grado y posgrado en temáticas relacionadas con la innovación, la creatividad y la gestión del conocimiento surgidas de su práctica profesional en el sector público y privado. ¿Ha tenido entonces usted la oportunidad de desarrollar estos proyectos, tanto en el sector público como privado? Sí, he tenido afortunadamente esa posibilidad, tanto de trabajar como consultor y capacitador dentro de ámbitos públicos, en ministerios, secretarías, etcétera, como claramente también para el sector privado con emprendedores, con cámaras, con asociaciones privadas que trabajan en el campo. Y también con organismos internacionales. Soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para el tema de industrias creativas, lo cual también me ofrece una perspectiva macro respecto de qué procesos están ocurriendo, en dónde. Entonces, desde el BID he trabajado como consultor en Panamá, en El Salvador, asesorando al gobierno, desarrollando planes que integran tanto el sector público como el sector privado. O sea, creo que una condición para que este sector se desarrolle es un diálogo y una práctica intensiva entre el sector público y el sector privado, que es lo que está ocurriendo aquí en Medellín. De acuerdo con su experiencia, puede uno hablar en, no sé si específicamente en algunos países latinoamericanos, en todos, si puede uno hablar más bien de ciudades, ¿existe una claridad desde el sector público o desde el sector privado de la necesidad de impulsar las industrias creativas y culturales? Eso cambia mucho por país, incluso por región o por ciudad. Hay lugares como aquí en Medellín o Buenos Aires o en México también, donde el concepto de industrias creativas ya a nivel público está instalado y los funcionarios entienden de qué se trata. Y hay otros lugares donde todavía el tema no ha permeado, en donde hay que hacer todavía un trabajo de sensibilización y de concientización de las oportunidades que este sector genera y que son las nuevas matrices productivas de cara a lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que ya es una realidad en donde las profesiones creativas son las profesiones que más posibilidades tienen de desarrollarse en este contexto. Mencionaba usted el Banco Interamericano de Desarrollo, su asesoría allí. ¿Existen directrices desde el Banco para Latinoamérica, para los países, para que trabajen precisamente en este tema? Todo el tema de industrias creativas es un tema incipiente. Es un sector emergente que se está consolidando. Entonces, si bien el Banco Interamericano está llevando adelante políticas de estímulo y de fomento de industrias creativas, también es cierto que hay todo un proceso de descubrimiento, de ir sobre la marcha, ir descubriendo y diseñando las políticas. Y entonces se va viendo por región, por ciudad, por país, cuáles son las políticas más apropiadas de acuerdo a esa realidad, sobre todo lo que mencionabas antes de cuál es el nivel de conciencia que a nivel del sector público hay sobre la importancia. Entonces hay lugares donde se quiere hacer mucho, pero no hay receptividad porque aún no se ha comprendido todavía esto. Entonces todavía no es, digamos, homogénea en las políticas, sino que se van construyendo sobre la práctica. Hablando de receptividad y de trabajo en red, aquí en Antioquia se dio esta unión entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Banasta, Mediaciones, Tical Ideas, Bellas Artes, la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y se crea este diplomado que tuvo una primera cohorte y que ya se inicia con una segunda cohorte. ¿Qué destacaría usted de ese trabajo, digamos, en red entonces que se está dando en el departamento de Antioquia? Bueno, justamente que por todas las características que tiene este sector, que toca lo económico, toca lo cultural, toca lo patrimonial, toca lo identitario, toca lo social, es fundamental. O sea, yo creo que el modelo que hemos aplicado aquí en Medellín es prácticamente un modelo de ejemplo para otras ciudades, para otros países, cómo se debe integrar el sector público con el sector privado para generar espacios que sería prácticamente imposible que solo un sector lo desarrollara. Solamente el sector privado desarrollando este diplomado le costaría muchísimo, porque hay un nivel de inversiones importante, sobre todo en esta etapa inicial de desarrollo del sector. Y el sector público solo tampoco podría llevarlo a cabo sino cuenta con todo el conocimiento, el apoyo, las pedagogías que uno trae de cómo formar emprendedores en este sector. Entonces creo que el modelo que hemos podido implementar aquí en Medellín es prácticamente el modelo ideal de colaboración en donde interviene el ámbito académico, interviene el sector privado, interviene el sector público, interviene la sociedad civil, es decir, es lo que se llama la hélice de cuatro actas en donde todos los sectores generan una sinergia que genera resultados óptimos como hemos podido ver en el diplomado acabó con los resultados que obtenimos en la primera cohorte del diplomado. Es normal que cuando alguien estudia un posgrado, un diplomado, al final pues presenta un proyecto, un proyecto de investigación, hay unos resultados digamos teóricos que hace parte como de esos contenidos curriculares. En este caso la propuesta que se ha realizado es digamos unos resultados, unos productos mucho más prácticos, hablemos de cuál es esa búsqueda que tiene este planteamiento que usted hace en estos diplomados. Sí, digamos que desde lo conceptual lo que buscamos es desarrollar tanto los modelos de pensamiento en el emprendedor, en el estudiante, que tenga capacidad analítica, que tenga capacidad prospectiva, que pueda leer la realidad desde un lugar más conceptual e intervenir para modificarla, como desde el lugar práctico, es decir, cuáles son las herramientas, cuáles son las prácticas, pero no quedarse solamente en el estudio de cómo se hace una contabilidad, cómo se hace un plan de marketing, sino de ejecutarlo durante el trayecto educativo. Y esta tal vez es una innovación importante en lo pedagógico que hemos introducido, que es, contábamos con aproximadamente 50 estudiantes y los hemos organizado en siete comunidades de aprendizaje. Cada comunidad tiene, digamos, cada miembro de esa comunidad tiene una función, una tarea que debe hacer y cada comunidad debe diseñar durante el diplomado, planificar y ejecutar también un proyecto de la comunidad. Eso hace que este diplomado sea un diplomado de tipo inmersivo, porque sumergimos al estudiante no solo en las cuestiones teóricas, en las herramientas, sino también en la práctica, sobre todo de algo que falta mucho en Latinoamérica, que es el trabajo en equipo. ¿Qué pasa cuando tú, dentro de un contexto educativo, tienes un equipo con el cual tienes que tomar decisiones, tienes que presentar ideas, compatibilizarlas? Y eso va ocurriendo a lo largo de este diplomado. Esta es tal vez parte de la innovación pedagógica que hemos introducido y que ha generado resultados muy positivos, porque esto entrega diversas evidencias de los aprendizajes. Por un lado, cada estudiante tiene que entregar un proyecto individual de su propia idea, que puede ser la que vino al diplomado o algo que se le ocurrió durante el diplomado. Pero además, cada comunidad tiene que presentar los resultados de su trabajo en conjunto. Y tal vez es muy importante, por supuesto, que concreten el proyecto, pero es mucho más importante el proceso que han vivido como equipo, aprender a dialogar, aprender a negociar, aprender a compartir ideas, aprender a construir en conjunto, que es tal vez lo más rico y lo menos tangible también. Pero el resultado está ahí. Podemos ver cuando se presentaron los proyectos cómo cada comunidad logró integrar ideas, conceptos, vincularlos con su realidad local, que esa es una premisa de este diplomado. No queremos un diplomado genérico, sino muy arraigado en el territorio. Por eso es importante que han participado todos los municipios alrededor de Medellín, estas casi 50 personas. Y eso da como resultado a un individuo que está parado de otra manera frente a la realidad, que tiene no solo la herramienta, el concepto, sino que ha hecho la práctica durante el diplomado. Cómo creo una idea con otra persona, cómo la diseño, cómo la planifico y cómo la ejecuto también. Y generalmente las formaciones llegan hasta el momento de poner en práctica. Entonces tú tienes que ver, luego terminaste la formación, cómo te las arreglas. Aquí existe esta posibilidad de ir en un ambiente cuidado, como es el diplomado, ir también entendiendo qué te pasa emocionalmente cuando tienes que tomar una decisión que no concuerda con la de tu compañero y tienes que llegar a un acuerdo. Todo eso ha ocurrido a lo largo del diplomado. Vuelve entonces el tema de la necesidad de trabajo en red, ¿cierto? Exactamente. Hemos venido un poco de lo general a lo particular. Exacto. Esa necesidad de aplicación de ese trabajo en red que lo que se están es creando esas uniones, digamos, a partir del conocimiento de los proyectos individuales. Exacto. Estamos a punto de lanzar a finales del mes que viene el diplomado en la ciudad de Buenos Aires y el diplomado en la ciudad de Mendoza, que también es una provincia en Argentina. Entonces la idea es que con la segunda cohorte de Medellín ya podamos hacer trabajos a distancia entre estudiantes de las tres ciudades, de tal manera que podamos hacer, por ejemplo, procesos de investigación, un tema en común, cómo, qué ocurre con eso en Medellín, qué ocurre con eso en Buenos Aires y generar documentos sobre eso. Y el sueño, por supuesto, la aspiración máxima es que podamos hacer viajes entre ciudades en un futuro, ¿verdad? Que los estudiantes puedan movilizarse de un lado a otro. Necesitamos los recursos para eso, pero bueno, ahí vamos. En esos proyectos, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, ¿son también de lugares cercanos, como está ocurriendo aquí, que son municipios de Antioquia o esos están centralizados en la ciudad? Bueno, eso cambia, porque Buenos Aires, por ser una mega ciudad y tener una actividad de industrias creativas tan desarrollada, tan potente, el perfil del diplomado es diferente. O sea, lo que buscamos es que, si bien el pensum básico central es el mismo en todos los diplomados, digamos que se tropicaliza, se adapta a la realidad de las necesidades locales de cada ciudad. Entonces, las necesidades de formación en Buenos Aires son diferentes a las de Medellín. Aquí hay una necesidad más de expansión territorial, de interacciones, de fortalecimiento de la periferia. En Buenos Aires buscamos más el fortalecimiento de los emprendimientos que ya están funcionando, que son muchos. Ya hay toda una infraestructura pública, hay una infraestructura sectorial muy organizada. Entonces, el diplomado orienta más a aquel que ya está haciendo a mejorar sus desempeños. En Mendoza, por el contrario, también es más incipiente, se parece más a Medellín. Entonces, la búsqueda es también más territorial con los municipios aledaños a la ciudad de Mendoza. Teniendo en cuenta las particularidades culturales de cada uno de los países, regiones, digamos los proyectos, pensemos en los individuales, no en los de las comunidades de aprendizaje que nos ha hablado, empecemos por los individuales de quienes han participado aquí en Antioquia. ¿Existe, digamos, una particularidad en esos proyectos? ¿Se dirigen hacia algún sector específico? Sí, tengo aquí el listado de los proyectos que se presentaron y llama bastante la atención que hay un fuerte acento en lo identitario y en lo patrimonial, más que en el negocio de industrias creativas. O sea, hay como una búsqueda más de consolidar los temas más sociales, más culturales, identitarios, más que en, digamos, estimular el negocio, el emprendimiento particular. Creo que eso es una característica. Puedo mencionar, por ejemplo, un proyecto de Guarne Oriente, enseñar a la población infantil y joven sobre creaciones audiovisuales y artes visuales. Hay mucho componente educativo, mucho componente, por ejemplo, trabajar un proyecto de arte sordo e invidente con artistas y profesionales en Itagüí. Es mucho más orientado a esta cuestión más de gestión cultural, más que de industria creativa. Pero hay varios también que tienen que ver con la creación de apps para difundir el tema cultural, agendas digitales, emprendimientos también de enseñanza de artes, rescatar bailes típicos en Urrabo, un proyecto de formación de líderes culturales fredonitas, en Fredonia. Yo creo que tiene que ver con la realidad territorial, que al ser municipios que están incorporando todos estos elementos, parten de las necesidades locales. Y lo interesante será cómo ver cómo estos proyectos en el tiempo van evolucionando hacia emprendimientos que les permitan a estos estudiantes también vivir dignamente de esto. Mencionaba Gerardo Newgobst en que, en principio, cuando comenzaron el diplomado, quizás venían con unas ideas de unos proyectos a desarrollar, pero al paso, en el momento en que fue transcurriendo el diplomado, quizás fueron cambiando como de idea. ¿Hay un direccionamiento, entonces, por parte del diplomado en la búsqueda de unas ideas realizables, digamos? Sí, o sea, eso tiene que ver con el tema de gestión de proyectos. O sea, una condición de un proyecto que sea viable, que sea factible. Entonces, muchas veces vemos que muchos proyectos llegan, digamos, muy románticos respecto a lo que quieren hacer, pero al poco de andar, cuando empiezan ya a trabajar los procedimientos, los presupuestos, la factibilidad de infraestructura, la factibilidad de tiempo, el recurso humano, empiezan a darse cuenta que esa idea tan romántica en realidad es poco factible. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a esa persona, o sea, poder dimensionar su idea en función de lo que la realidad le permite hacer. Entonces, eso es parte del enriquecimiento profesional, ¿verdad? Poder ser efectivo y eficiente en lo que estás haciendo, sin perder de vista la dimensión sensible, sin perder de vista la misión, sin perder de vista el objetivo, digamos, más trascendente que tiene que ver con lo cultural, con lo creativo, con lo artístico. Es interesante también destacar, mencionaba Gerardo Nygops en algunos de los proyectos, varios de ellos son de municipios del área metropolitana, pero mencionaba a Guarne, mencionó a Urrao, aparece también San Andrés de Cuerquia, Fredonia, Ciudad Bolívar, San Rafael, algunos de ellos, Ituango, Caucasia, bastante alejados de Medellín y, sin embargo, pues todas estas personas no solo han logrado estar en el diplomado, sino trabajar entonces en esas comunidades de aprendizaje. Exacto. Bueno, esto tiene que ver sobre todo y en esto, digamos, quien se lleva los méritos, digamos, son las organizaciones locales, en particular Banasta, Clara Mónica Zapata, quien lidera esto, que tiene esta visión de descentralización, de que todos estos conocimientos y estos desarrollos ocurran más allá de las grandes ciudades donde tiende a concentrarse estos procesos. Entonces, hay una decisión política también desde el gobierno de apoyar esta iniciativa para que la región se desarrolle y no se concentre en un solo punto. Entonces, las personas que han venido, claro, mucha gente viene de municipios donde los desarrollos son muy incipientes y de pronto se encuentran con toda una enorme cantidad de posibilidades que nunca habían imaginado a partir de incorporar todas estas herramientas y empiezan a mirar su propia realidad con otros ojos. Que eso es tal vez lo que más nos interesa, ¿no? Que cambien la mirada, que puedan poner en valor aquello que para ellos tal vez es cotidiano y de pronto se puede convertir en un insumo para el turismo o se puede convertir en un insumo para el desarrollo creativo o nuevos emprendimientos. Entonces, esa transformación de mirada sobre todos los municipios más pequeños es fundamental para fortalecer todo el entramado de industrias creativas. ¿Podríamos, Gerardo, Nikobsen, destacar, digamos, algún proyecto que por su innovación quizás le haya llamado la atención? Bueno, recién mencionaba uno que me pareció muy interesante porque, claro, ¿cómo opera esto? El estudiante recibe, luego de haber pasado por una serie de procesos de formación, recibe una guía resumen en su correo, o sea, la descarga, donde va a hacer un boceto, como un artista que primero, antes de hacer su trabajo final, trabaja sobre bocetos. Entonces, hace un boceto y hubo uno de los que me llamaron la atención, por ejemplo, es este de proyecto Arte Sordo e Invidente. Me llamó la atención porque, primero, que es un segmento social al cual generalmente no se le presta mucha atención, me llamó la atención el enfoque humanista y el enfoque de poner en valor justamente cómo estas personas que tienen, digamos, estas discapacidades desarrollan otras habilidades como la danza, como las artes plásticas, etcétera, y esta posibilidad de crear espacios donde estas personas puedan manifestarse y mostrar, ¿no? Lo cual va a traer como consecuencia un aumento de su autoestima y tal vez de nuevos desarrollos. Entonces, cuando analizaba la guía, yo le hago entonces la devolución, le digo, me parece que te estás quedando corto con tu análisis de destinatario, porque no es solamente la persona que tiene, digamos, esta condición de sordera o de invidencia, sino que esto impacta en todo el ámbito familiar y eso impacta en todo, entonces tu público es mucho más grande de lo que estás pensando. Entonces, esos procesos hacen que una idea tan, digamos, que puede ser tan original, pero que si uno no la calibra adecuadamente, de pronto dice, bueno, pero con esta cantidad de público que puedo hacer, pero de pronto tú lo miras desde otra perspectiva y cómo estos procesos van a impactar en públicos mucho más amplios y le da una dimensión completamente diferente y eso es lo que finalmente ha hecho con su proyecto, que me pareció sumamente original y estoy muy intrigado cómo es ese festival, para personas invidentes, para personas con problemas de audición, tiene que ser una experiencia además muy emocionante para quien lo va a ver. Entonces, ahí es donde aparece, aflora la creatividad del emprendedor, de pronto poder identificar una oportunidad y con estas herramientas darle un formato que le permita no solo concretarlas, sino que de pronto pueda ganar un dinero para poder seguir creando estas cosas. Muy bien, hemos conversado con Gerardo Newgobsen, director académico del Diplomado Internacional de Industrias Creativas y Gestión Cultural, ha terminado una primera cohorte, se abrió la segunda, también con participación de gestores, de líderes culturales de los municipios antioqueños y espero, Gerardo Newgobsen, que nos vuelva a acompañar más adelante, un poco para que hablemos entonces de resultados desde el punto de vista de lo que se está haciendo en Buenos Aires, lo que se va a empezar a hacer en Mendoza también y de ese trabajo en red con esos líderes, esos gestores en estas ciudades y lo que podría generarse con estos líderes antioqueños. Muchas gracias por la participación. Queda el compromiso para la próxima. Muchas gracias. Agradecemos a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, les recuerdo que pueden también buscarlo en YouTube donde tenemos allí todos los programas que hemos realizado del programa radial Voces de Color y Música, les recuerdo que es un programa de la Fundación Universitaria de Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria de Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!